Comenzamos al recetario y vamos a darle la participación a nuestros invitados, Carlos Veloz y Jonathan Gómez, quienes son dos militantes religiosos de diferentes visiones o análisis diferente de la realidad del ser humano. De la realidad del ser humano, independientemente de la posición que cada quien tiene acerca de la naturaleza. Esa interpretación diferente acerca de la naturaleza es realmente lo que nosotros vamos a ver en este día. Entonces, yo quisiera escuchar la introducción de parte de Jonathan Gómez acerca de pobreza y religión. ¿Qué relación tiene eso? ¿Cómo tú nos puedes explicar eso? ¿Cuál es la situación nuestra en República Dominicana y esa situación? Bien, primero agradecerte a ti, Claudio, por la invitación y al doctor Guerrero Heredia y a todos los que conforman el programa. Muchísimas gracias. Para mí es un honor, una bendición estar aquí, que me hayan tomado en cuenta. Debo decir que tú eres pastor evangélico. Claro, soy pastor evangélico. Antes era, o soy mercadólogo también, doctor en teología. Y bien, sí, me dedico hace 14 años a pastorear. Pastoreo en una congregación en el sector de Pantoja. Y también tenemos una sede aquí en la 27 de febrero, esquina José Tapia Brea. Ahí también nos reunimos cada semana. Sobre lo que dijo el doctor Guerrero Heredia sobre, citó a Carlos Marr, sobre que la religión es el opio de los pueblos. Cuando revisamos la pirámide de Maslow, vemos que el ser humano, que el ser humano tiene necesidades afectivas, necesidades fisiológicas. En fin, y sí, el ser humano busca un asidero cuando tiene diferentes problemas. O sea, no negamos el hecho de que, aunque no creo que la religión sea el opio, en este caso el evangelio, sí muchas veces es un paliativo cuando la gente tiene problemas de cualquier índole. Es un paliativo para la gente agarrarse. Una crisis matrimonial, una deuda, la muerte de un pariente. Si la gente no encuentra de dónde asirse, pues agarra la esperanza de la fe. Eso es innegable. Sin embargo, no creo que es el opio. El evangelio es una realidad y es una convicción personal que solamente se puede percibir por medio de la fe. Ahora, cuando entramos al plano de que en realidad las religiones se han mantenido pobres, en pobreza el ser humano, por eso mismo, en el entendido de que cuando el hombre resuelve sus problemas, sus necesidades, entonces ese asidero tiene que ser una convicción muy firme para poder continuar ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces si yo estoy bien, la pregunta es para qué yo necesito a Dios o para qué yo necesito tal o cual cosa. Si yo estoy muy bien, solo aquel que tiene... Estar bien desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, social, si se quiere. Estar bien de una forma, vamos a ponerla de una forma holística, ecléptica, en todo sentido de la palabra. Sí, la gente a veces suelta, suelta su fe, claro que sí. Hay que tener una convicción muy profunda para buscar a Dios simplemente por el hecho de que yo amo a Dios, de que yo creo en Él, de que yo quiero servirle muy a pesar de mis circunstancias. Yo creo que sí que muchas veces se ha querido mantener al creyente en una situación de status quo en cuanto a su vida financiera. Hay dos polos, que lo decíamos fuera del aire. Por un lado, el polo de aquellos que en ese crecimiento que surgió en los Estados Unidos en los años 70 y 80, esa creciente economía, y surgieron los televangelistas, los telepredicadores. Entonces, surgió una predicación que algunos llaman erróneamente el Evangelio de la Prosperidad, que algunas veces rayan el asunto de que tú estás en Cristo solamente para que Jesús te dé bienes y recursos. Está ese polo, pero está el otro polo puesto de que, afianzado por, claro, por la Iglesia tradicional con su voto de pobreza, con la visión de San Agustín y de otros papas, el Papa San Pío XII, etc., etc. ¿Qué planteaban? Que planteaban que, o sea, la pobreza a partir de ahí se ve como un valor. ¿La pobreza como un valor? Claro, como que hay alguna virtud en la pobreza. O sea, fíjate que nosotros decimos fulano es humilde. Y yo que tengo 14 años en un barrio, he encontrado gente muy pobre que son arrogantemente humildes. Claro, o sea, gente que, gente que, por ejemplo, yo tuve una experiencia un día que unos amigos enviaron muchas cajas de comida, de ropa de los Estados Unidos. Digo, bueno, vamos a visitar dos o tres sectores empobrecidos, vulnerables, y vamos a regalarles dos o tres mudas de ropa y dos o tres cositas. Y de repente llegamos a una casa y una señora dice, ¿qué es lo que ustedes se creen que me están dando pancho viejo de ropa vieja a mí? O sea, que la pobreza a veces la vemos como algo altruista, como que humilde. Fíjate que la mayoría de religiones del mundo, los guruses de todas las religiones del mundo, excepto la religión que tiene su asiento en Europa, todas, como que en la pobreza hay una virtud. Gandhi nos vendió la pobreza, María Teresa nos vendió la pobreza, todos nos han vendido la pobreza. Sin embargo, como una virtud, como que, por ejemplo, si la gente ve a tal o cual pastor o tal o cual clérigo y dice, y lo ve bien vestido, bien cambiado, bien recortado, se me vino aquí, pero ese hombre no parece. Pero si lo ve todo este lengado, roto, dice, wow, pero qué humilde, viste ese pastor que fue a la receta, qué humilde ese muchacho, mira, hasta mal vestido anda, ojalá estuviera bien, porque le vemos como un dejo de virtud, como de bondad, pero no hay virtud en la pobreza. Cuando revisamos entonces el evangelio, vemos también entonces que en ese polo opuesto, las iglesias del evangelio histórico, que nuestro hermano que tú mencionaste es parte de, han tomado entonces también la crítica al supuesto evangelio de la prosperidad y criticar la prosperidad y la prosperidad es mala y eso de la prosperidad. Sin embargo, ninguno de ellos son pobres, ninguno de los paladines del evangelio histórico, no voy a mencionar su nombre por respeto a mis amados hermanos, ninguno son pobres, ninguno están en lugares pobres, ninguno, ninguno, ni los que son norteamericanos, ni los europeos, ni los dominicanos. Entonces, la centralidad del asunto es que hemos tomado muchos textos del evangelio fuera de contexto. Jesús un día dijo, los pobres lo van a tener entre ustedes. Ah, bueno, pues mira, tú ves, ahí está Jesús hablando de pobreza. Cuando Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes si tú quieres ser perfecto. Entonces, ese fue el caso con el joven rico. No vemos que Jesús estableciera un precedente de llamar a todos sus discípulos y decir, vende todo. Ese fue un caso particular con ese hombre. ¿Por qué Jesús no le plantea eso al centurión romano cuando le sana el esclavo, dicho sea de paso, le sana un esclavo de uso sexual? Se lo sana. ¿Por qué no le dice al centurión, mira, también deja todo y sígueme? No, Jesús no andaba en eso. La verdad es que el evangelio no es para que tú vengas a ganar bienes, pero tampoco es una doctrina del evangelio. La pobreza. Vemos al apóstol Pablo decirle a los tesalonicenses, en la epístola de Pablo a la iglesia en Tesalónica, que es un poco apocalíptica porque es a ellos que Pablo les revela la segunda venida de Cristo. Vemos a Pablo decirle en el capítulo 3, me he enterado que algunos de ustedes andan desordenadamente porque algunos de ustedes no trabajan. Algunos en Tesalónica dijeron, ah, Cristo viene, pues no trabajemos. Lo mismo ocurrió en los años 50 con el auge de la iglesia pentecostal. Jesucristo viene, no estudies, no trabajes. Ustedes que son más antiguos que yo, más viejos que yo, saben que eso se predicaba, no estudies, no trabajes porque Jesucristo viene. Entonces Pablo le dice a ellos, el que no trabajes, que no comas. Y cuando vemos que Pablo le escribe a los efesios, a la epístola a los éfesos, en la carta paulina Pablo le dice en el capítulo 4, Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir que ustedes tenían, el que dice mentira, hable verdad. El que robaba, póngase a trabajar para que tenga, escucha bien esto, trabaje para que tenga que compartir. Una pregunta, pastor. Voy a terminar. Para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Fíjate la visión de Pablo. Pablo dice, se supone que el creyente, el discípulo de Jesús, tiene que ser un individuo productivo. Si tú antes eras vago, si tú antes robabas, ahora tú tienes que trabajar. ¿Con qué objetivo? Que además que tú te suples a ti mismo y a tu familia, porque la misma escritura dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Tú también tengas para qué compartir con el que tiene necesidad. O sea, que tú no estás diciendo las cosas reales y positivas de lo que es la religión y específicamente la religión protestante o una interpretación diferente de la Biblia en término, primero, de la pobreza y en término de la responsabilidad personal de cada quien. Claro. Tú tenías una pregunta. Pero usted mencionó dos polos y es cierto que existen dos polos. Claro. Está el polo que predica que estando en el evangelio, la prosperidad es una virtud. Y está el otro polo que predica que la pobreza... Con una virtud hay gente que piensa que es un fin en sí mismo. En el término, pero utilizando el término que usted empleó, virtud. Y el otro polo que usted presenta que hay una visión que está mostrando la pobreza como una virtud. Hay dos polos. Y yo le pregunto, Jesucristo, usted como pastor y estudioso de la Biblia, ¿Jesucristo en algún momento predicó los dos polos? O uno de los dos polos o se fue para un polo o para otro polo. Porque Jesucristo, hasta donde yo tengo entendido, no predicó riqueza ni pobreza. Predicó salvación a los hombres y predicó una comunión a través de esa salvación en los dos grandes mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo como así mismo. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿por qué traer a colación dos polos que, dicho sea de paso, ninguno de los dos está siendo mostrado en el mensaje de Jesucristo? ¿Cuál sería entonces la defensa de alguno de ellos? Precisamente que no es Jesucristo que enalbora la pobreza, ni la riqueza, ni el mal llamado evangelio de la prosperidad, predicándose un evangelio para prosperidad. Claro, ni siquiera Jesucristo pone la riqueza como un objetivo de la fe. Para nada. Ninguno de los dos. Sino que Cristo propone una experiencia personal con él, en la que él mismo también te promete. Es correcto. Te promete proveerte, te promete ayudarte. Él dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él mismo dice, el diablo solamente viene a matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Entonces, Jesucristo no propone tácitamente ni un polo ni otro de lo que yo estoy diciendo. Ahora, pero cuando vemos el evangelio, por ejemplo, la realidad, por ejemplo, por ejemplo, en la epístola pastorales de Pablo a Timoteo, mira, mira qué dice Pablo. Pablo dice, mira, en la lista de las contribuciones ponme las viudas, pero las viudas que realmente son viudas, a las viudas que no tengan hijos, porque si tienen hijos, que sus hijos las mantengan. O sea, fíjate. Es correcto. Entonces, fíjate, Pablo dice, hasta para las contribuciones que la iglesia tiene que dar. Pablo dice, no, no, pero tú no es un centro de beneficiencia. Aquí todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que producir para ayudar al que en verdad tiene necesidad. El evangelio promueve el trabajo personal. Entonces, el evangelio promueve el trabajo. Ahora, Jonathan, yo quiero preguntarte lo siguiente. Para terminar este argumento, el evangelio promueve, por un lado, no promueve si un pastor adopta un mensaje que sugiera que tú tienes que ser obligatoriamente próspero, bendecido económicamente, y se va a sumar a predicar, no de un evangelio, sino de un estilo de vida consumista, que es el que tenemos en nuestras sociedades hoy. ¿Cómo fue un estilo de vida? No soy consumista, y no soy socialista como tú y el país mío, que Dios, si están viéndome ahí. Si no, usted debe predicar el evangelio. Ahora, cuando predicamos el evangelio, debemos predicar todo el consejo de la palabra. Y predicando el consejo de la palabra, entendemos entonces que el creyente debe ser productivo, debe trabajar, debe evolucionar en su vida, debe progresar. El creyente no debe estar estancado. Y muchas veces, lo que tenemos es una predicación a que la gente quede estancada. Tenemos vida eterna. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícame eso. ¿Cómo que quede estancada? Que si partimos de la premisa de la vida eterna, de la vida en el cielo o en el paraíso. De que pronto tú te vas. Que pronto tú te vas. Sí, pero es probable que yo viva 75 años en la tierra. Entonces, en esta tierra, por ejemplo, hay un verso de la Biblia que ahora no lo preciso. ¿Dónde está? Pero sé que Pablo lo mencionó. Es que muchas veces se convierte en un mal testimonio. Es correcto. El ser una persona improductiva. Es correcto. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que no provee para los suyos y primeramente para los de su casa. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, tú puedes ser el más cristiano y puedes estar dotado de todos los dones. Y si tú eres una persona perezosa, que cualquiera tiene una mala racha sin empleo. Cualquiera pasa por una mala racha. Pero si la mala racha tuya tiene cuatro, cinco años, un año, dos años. Y eso es frecuente. Eso es muy frecuente y eso es muy apoyado. Hermano, tú tienes un proceso. En los dos polos usted dice que es frecuente. Me llama la atención que usted no presente un polo intermedio, pastor. Yo lo presenté, claro que sí. Que es el que no predica ni evangelio de prosperidad, como usted dice mal llamado, ni tampoco la visión agustiniana que muchos monjes benedictinos tomaron en una época de la historia que tampoco tiene nada que ver con el evangelio. Que la tomaron sin ánimo de atacar a nuestros hermanos separados, como ellos nos dicen. No se puede generalizar. No puede generalizar. Hermanos que separados. Ellos dicen que somos hermanos separados. Los hermanos católicos. Sin ánimo de crítica, usted sabe que esa visión vino por otra cosa. Todos conocemos la historia, por ejemplo, del padre Borgias. ¿Por qué vino esa visión de hacer que se tuviera un voto? Porque llegó un momento que era insostenible sostener a la familia de los clérigos. Y la institución no estaba. ¿Usted está de acuerdo con que se vendan bendiciones en la iglesia? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Que si usted da sus bienes o una cantidad de dinero, usted va a recibir una bendición porque el Señor quiere prosperarte. ¿Usted está de acuerdo con esa predicación? No estoy de acuerdo con eso. Es innegable. Dice la Escritura. O si alguien le dice, tenemos todos que ser pobres porque a través de la pobreza nosotros encontraremos la salvación. ¿Usted está de acuerdo con eso? Con ninguna de las dos cosas estoy de acuerdo. Precisamente es que si tú eres generoso, si tú eres generoso, la palabra de Dios dice que si tú das, el Señor te da. Hay demasiados versículos para eso. Sin embargo. Con su contexto. Con su contexto, exactamente. Sin embargo, ya Cristo nos ha bendecido, lo dice la carta de los Efesios. Hemos sido bendecidos. El que te promueve eso está regresando 1500 años atrás al tiempo de las indulgencias. Te está vendiendo la salvación. O al siglo XVII y XVIII donde surgieron este tipo de predicación. Efectivamente. Yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es la visión de las iglesias evangélicas que tiene el sector pudiente frente a las iglesias evangélicas de allá de La Cañita, de Gualey, de Huachupita, de Herrera? ¿Cómo lo visualiza esa gente que tiene supuestamente la misma concepción tuya de Dios, pero que te ve por encima de los hombros? ¿O no es a la realidad? Bueno, es una pregunta muy subjetiva, ¿verdad? Pero hay que analizarla. Es muy buena. Hay que analizarla. Sin embargo, te voy a contestar con la Biblia. Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 6 del epístola primera de Timoteo, el apóstol Pablo le dice, a los ricos de este mundo. Yo diría, ¿a cuáles ricos tiene que hablar Timoteo? ¿Tenía Timoteo acceso a todos los ricos de su lugar donde él pastoreaba? No, se supone que eran los ricos con los que Timoteo tenía contacto. Dile a los ricos de este siglo que sean generosos, dadivosos, que atesoren para la vida eterna. Eso le dijo. Entonces, lo mismo, esos hermanos... Bueno, respóndeme la pregunta que te hizo. La voy a responder. No, y Alemá, los ricos de este mundo es una frase trascendental de las Escrituras. No era simplemente para su contexto histórico en el momento. Era para que los recibamos al día de hoy. Perfecto, perfecto. Yo creo que esos hermanos, la pregunta que tú me haces es que deben practicar la humildad con sus otros hermanos que son pobres, punto, y practicar la generosidad. Mi pregunta es, ¿cómo lo ven ellos? ¿Cómo lo ven? Ustedes, ¿entienden cómo lo ven? Esa señora mal vestida, entre paréntesis, ¿verdad? Que no va al salón de belleza, que tiene unas condiciones de pobreza muy marcadas. O sea, ese señor del Alexander Fleming, esos, esa gente... Mira, las iglesias del Evangelio Histórico aquí en República Dominicana, las principales, ninguna son iglesias pobres. Son iglesias muy pudientes, con muchos recursos. Sin embargo, la predicación de ellos pareciera que Cristo quiere tener pobre al que está pobre, como que es como que... Quédese ahí. Quédese ahí, tranquilo, que ahí te quiere el Señor, tú te vas a salvar, tranquilo. A veces cuando yo los escucho a algunos, yo no comprendo. Yo digo, ¿pero qué no te entiendo? Porque es un doble estándar. Pero esa es la predicación que usted ha escuchado. Quédense ahí, no trabajen, manténganse en pobreza. Sería la pregunta directa. Se infiere, se infiere. Se infiere, si es interpretativo. No, no necesariamente interpretativo, es prácticamente tácito, porque tanto tú atacar una cosa, tanto que la prosperidad, la prosperidad, la prosperidad, todo el mundo quiere prosperar. Atacar. Es una necesidad intrínseca de todo el mundo, querer avanzar. Todos nacimos con eso dentro de nosotros. No vamos a decir si lo heredamos de Adán o del pecado, pero todo el mundo quiere. La prosperidad se vende como un milagro en una iglesia. Hay muchas iglesias que lo venden como un milagro, pero para mí la prosperidad es un proceso. Y cuando tú dices vender, ¿a qué tú te refieres? La prosperidad. Bueno, si yo te digo en el caso de las cosas que yo he investigado, yo he visto pastores vendiéndote a ti milagros a través de un intercambio monetario. Eso no es un secreto y es lo que nosotros hermenéuticamente con la escritura vemos que son llamados lobos disfrazados de ovejas. El pastor lo sabe claramente. Claro. Porque todo tiene que tener un contexto y una de las cosas que un país debe de educar es también la manera en cómo nosotros podemos identificar hermenéuticamente, como dice Guerrero Heredia, esas situaciones. Porque si no, es como dice el pastor, usted se mete en una iglesia, usted se deja llevar de cosas que el mismo mensaje no te muestra y surgen este tipo de malas interpretaciones. Y no es que cada quien tiene una interpretación, es que lo hacen de manera amañada. Ese tipo de interpretaciones son amañadas. Hay muchos neófitos, hay muchos. Si el pastor te dice a ti, bueno, pero es que aquí los apóstoles dicen que el que no trabaja no coma, dime qué otra cosa tú necesitas que te expliquen. Bueno, yo tengo que trabajar para sobrevivir. Exactamente. Pero también si te dicen. Pero te venden el mensaje, pero te venden el mensaje. Y tú tienes razón porque te he dado la razón muchas veces, Ladio. Pero te venden el mensaje, quédate ahí, que pronto tú vas a subir el cielo. Yo no he visto eso, pero si el pastor lo ha visto, el pastor debe incluso corregir a sus feligreses. ¿Cómo corregirlo? ¿Eso es lo que le han vendido, Carlos? Lo que yo digo es, Carlos, lo que yo digo es que te doy la razón en lo que tú estás explicando. En muchos lugares, el hecho de que nosotros como creyentes debemos contribuir con nuestros recursos para que la obra del Señor avance. ¿Qué es la obra del Señor? Es que se pueda predicar el evangelio, que se pueda sostener a los que se dedican a eso y que la iglesia también pueda tener una obra social. Esa es la obra. Eso es cierto. Esa es la obra del evangelio. ¿Cómo la iglesia puede lograr eso en términos económicos? Con las contribuciones voluntarias. ¿Cómo hacían con los apóstoles? Efectivamente. Ya sea que la iglesia tenga un sistema de diezmo o de ofrenda. Aunque ningún apóstol lo pidió de esa manera. Ninguno. Ningún apóstol prometió un milagro a través de una aportación económica. Una pregunta. Y ninguno murió prosperado económicamente ni socialmente. Jonathan, las iglesias. Pero eran otros tiempos, Carlos. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje es el mismo. Pero pedir, por ejemplo, que hoy andemos en camello o a pie es una exageración. Ellos no andaban en camello o a pie porque ellos no pudieran andar en otro vehículo. Es que simplemente el contexto histórico no se lo presentó en ese momento. Me respondiste. Pudieron haber andado en un vehículo. Pero me respondiste. El contexto histórico no le permitía exhibir. El único de los apóstoles que a lo mejor exhibió o mostró algún tipo de holgura económica fue Pablo. Pablo anduvo en embarcaciones. Pablo era comerciante. Se dedicó por un tiempo al comercio. En fin. Solamente. Las iglesias ricas evangélicas en República Dominicana y las iglesias pobres en República Dominicana reciben recursos del Estado. Porque, por ejemplo, los evangélicos y los católicos tienen oficina en el Palacio Nacional como una manera de estar enlazados. Tienen una representación. Tienen una representación. Bueno, yo tengo 14 años pasturado en una iglesia. Y ninguno de los que han sido enlaces de los evangélicos en ningún momento ni sus asistentes se me han acercado. Yo tampoco he querido acercarme a pedir ninguna contribución. Aquí hay varias instituciones evangélicas que reciben, tienen una erogación de recursos del Estado. Eso es verdad. Como ellos la usen, yo no puedo decirte nada ni a favor ni en contra. Yo solamente te hablo de mi experiencia personal, que es la misma de muchísimos pastores que tienen congregaciones, sectores marginados, que no creo que reciban alguna ayuda económica. O sea, que a los marginados tampoco nos llega nada. Las iglesias marginadas de la periferia están para ir a las actividades multitudinarias. Las iglesias pentecostales de los barrios, de los Alcarrizo, de Pantoja, de Herrera, están para cuando hayan esas actividades multitudinarias, ya sea de los amigos de la Comisión Bautista del Sur, o los amigos pentecostales, o los apostólicos. Las que pueden decir que están debidamente organizadas. Exactamente, son para llenar actividades. La actividad que se realiza cada año, el día primero de enero, aquí en el Centro Olímpico, ¿se distribuye ese dinero que se cacta ahí entre todos ustedes? ¿Pero cómo que se distribuye? Yo pienso también, mira, que hay que buscar un punto medio. Yo no conozco nada sobre esa actividad, pero también la percepción de la ofrenda que tiene la gente es equivocada. Las iglesias están quebradas. Explícanos eso, explícanos eso. Sí, la gente en las congregaciones no es tan generosa como se cree. En esas actividades la gente echa monedas, pesos, dinero, menudo, porque precisamente son ese ciudadano de a pie que ve esas actividades. A esas actividades, el amigo que es gerente del banco, el gerente, el supervisor, no va a esas actividades, no va al grajo. Y perdóname la palabra, por lo general, claro que no, no va a esas actividades. Son actividades que incurren en esfuerzo, en gasto, en algunos se cubren, en otros no, que yo me imagino. Yo no he estado en organización de esa actividad. Por eso mismo, yo no he estado ahí. Pero no la critico porque nadie critica otras actividades que se hacen en otras áreas de filosofía y de otro tipo de ideología. Si el adiós hace una actividad multitudinaria con todos los ateos de República Dominicana, nadie se puede meter en eso, ni tampoco la metodología que utilice. Pero lo que sí está hasta este momento claro es que hay división dentro de la estructura de la iglesia evangélica en términos de que hay unos sectores poderosos. Bueno, en la sociedad dominicana y en toda la sociedad hay divisiones de clases. Yo pienso que el decir que en la iglesia hay divisiones sería un poco injusto. Yo pienso que la sociedad tiene divisiones y esa sociedad que es parte de la iglesia. Bueno, el que crea divisiones dentro de esa cosmovisión, entonces no forma parte de esa cosmovisión. Como dice el doctor Guerrero Heredia, ¿cómo tú haces una hermenéutica correcta yéndote en contra de un mensaje? Eso no es una hermenéutica correcta. Ahí no aplica ciencia, ni filosofía, ni cristianismo, ni ninguna otra cosmovisión. Entonces, ¿cómo tú te vas a ir en contra de un mensaje? Claro, lo que quiero... Que tú se supone que tú tienes que predicar. Claro, lo que yo quiero decir es que las mismas divisiones de clases sociales, que es lo que dice el adiós, que tiene la sociedad, claro que se pueden reflejar dentro de la iglesia. Un cristiano puede tener esa visión, pastor. Déjame terminar, por favor. Esas divisiones de clases sociales se pueden... Así como... Te voy a poner este paralelo. Así como las doñitas o los agentes chismosas del barrio, eso puede extrapolarse a la iglesia igual también. Que dentro de la congregación puedan haber personas con esas actitudes. No quiere decir que esas actitudes se promuevan dentro de las congregaciones. Pregunta directa, pastor. Entonces, ¿hay divisiones de clases en el mundo evangélico? Claro que sí. Pero tanto así, que yo hago un símil en dos cosas diferentes. Yo noto en muchas ocasiones, y no vengo aquí en ánimo a... Porque voy a atacar justamente a el adiós, primero a el adiós. Donde hay... Sí, doctor, ataque el adiós. La toquio, gracias. Ah, pero me dieron permiso. Uy, no lo provoque así, porque él va a venir de allá para acá con la balleta de David. Con la onda de David. Donde hay un grupo de 100 izquierdistas, y leen y analizan El Capital, o cualquier libro de Gramsci, o de Teodor Adorno. O de Voltaire. Eh, que Voltaire, no, no le llegan a Voltaire. Los izquierdistas se quedaron ahí nada más dando vuelta en eso, no profundizaron en nada. Sí, los izquierdistas fueron los que pusieron... Por eso que no saben ni siquiera de Foucault. Mira, los izquierdistas fueron... Y tú sabes qué era que se pasaban en la vida los izquierdistas, bebiendo vino, y en los cafés. Esa es la paradoja de la vida, ¿eh? Sí, 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 café parisino. Sí. No, la teoría del proletariado. Mira, 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 déjame interrumpir un momento. Mira, mira, perdóname, déjame terminar al doctor que siempre viene por la mano. No se está deformando la realidad. Déjame terminar al doctor. Tú gozas, tú gozas de libertad de expresión en República Dominicana por los muertos de la izquierda dominicana. Bueno, a mí no me lo digas porque yo soy hijo de uno de ellos, entonces a mí no me jodas. Entonces, no que no te jodas, sino diciéndote la realidad que tú quieres tapar. No, perdón, es que tú no sabes lo que yo voy a decir, tú no me has dejado trabajar porque tú reaccionaste. Es omnisciente. Porque un reaccionario, fíjate, un reaccionario. Izquierdista reaccionario. ¿Dónde hay 100 izquierdistas? Se fundan 101 partidos. Como los 26 de la derecha. 100 izquierdistas fundan 101 partidos. No hay un grupo izquierdista, y búscamelo hoy en República Dominicana, que dure más de cinco años cohesionados. ¿Hay clases sociales en la izquierda también? No hay ahora. ¿Hay división de clases sociales en la izquierda? Oh, pero claro que sí. Yo lo he visto, eh. Oh, pero acá está la izquierda de clase alta que beben vino, y están los izquierdistas de abajo, y están los del palco. Y están los izquierdistas de abajo, que son los que aportan. Y salen de la calle adelante, al frente. Pues así mismo. ¿Tú te contestaste? Así mismo, así mismo como los... Esto no aterriza todo lo que es más rápido. Así mismo como hay izquierdistas... Oye, tú debiste haberte quedado allá afuera. Ahí mismo... Doctor, así mismo es lo mismo que pasa en las iglesias. En las iglesias. En las iglesias se junta un concilio de 14 pactores, y salen 12 iglesias. Pero Marx se opuso a esa división de clases dentro de su misma como visión ideológica. Carlos, Carlos, ¿tú sabes cuántos partidos de derecha hay en el país? Pocos. 26. ¿Y de izquierda? Que se reparte en el presupuesto. Mira, se reparte en el presupuesto nacional. ¿Y movimientos de izquierda cuántos hay? Ninguno. ¿Y no han apoyado esos movimientos de izquierda a partidos de derecha? ¿Tú no sabes que una de las cosas, que aquí hay que analizarlos históricamente, que impidió y que dejó a Balaguer en el poder en el 70? Lo aterrizó. Mira, en el 70 y en el 74, aquí no se sacó... ¿Cómo tú hablas de Balaguer? Pero yo no he hablado... ¡Papá, papá, pero espérate, porque yo no estoy hablando de Balaguer! Es que tú eres reaccionario de tu religiosidad. Escuchar a Balaguer... ¡A Balaguer! ¡A Balaguer! A Balaguer no lo sacó en el 74 la traición de Juan Bosch y de las izquierdas, que no se pusieron de acuerdo ninguna. El verdadero quecher histórico de Joaquín Balaguer, coño, fue Juan Bosch. Y Juan Bosch fue tan bárbaro. El gran traidor, el vacilante, el que nunca quiso hacer nada por el país. Gracias, gracias. Y todavía en el año 78, por eso se va del Partido de la Liberación Dominicana, Milagro Tibosch, mi papá, Bonaparte y otro piñeiro. Porque Juan Bosch quería que Balaguer se quedara en el 78, para seguir agudizando las contradicciones como decía. Y le llamó matadero electoral. Pero así mismo... Ese fue un vacilante. Así mismo como vacilante que fue en el 74. Juan Bosch fue uno de los principales, y claro, Balaguer, inteligente al fin, fragmentó las izquierdas. Y tú lo sabes. La fragmentación de las izquierdas entre los 70 y el 78 hizo que no se hiciera... ¿Cómo era que se llamaba en el 74? El Acuerdo de Santiago. Así es. Quienes le hicieron capú al Acuerdo de Santiago. No me joda con el cambio, que estamos hablando de otra cosa, Isidro. Lo que no hicieron la unión y la cohesión fueron las izquierdas y Juan Bosch. Esa es tu interpretación. Ah, no, pero esa es la que tú me acabas de decir. Esa es tu interpretación. Pero tú me acabas de apoyar con lo que Juan Bosch era un fascinante. Juan Bosch fundó los dos partidos de la miseria de República Dominicana. Esa es tu verdad. Mira, vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa. Cambiaron el tema.